Le da luz verde a la IPDA, a la Administración de Alimentos y Medicamentos en inglés, para empezar precisamente a regular esto de los medicamentos huérfanos que adelanté a comentarles. Casi al mismo tiempo se funda la Organización Nacional de Enfermedades Raras. ¿Ser surdo es genético? ¿Ser surdo también? Ok, entonces una vez que se forman, empieza el apoyo a los pacientes, empiezan los reportes, empiezan las reglamentaciones. La comunidad europea no se quiere quedar atrás, entonces la comunidad europea para 1999 emite la ley de las drogas cuércenas, emite cuáles van a ser los lineamientos para las enfermedades raras. En ese momento define la comunidad europea, que una enfermedad rara es aquella que da a menos de 5 individuos en 10.000, y empiezan a gestarse organizaciones como la Comisión Europea de la Salud, la Organización de Enfermedades Raras en Europa, que va a dar origen a EUCER, que es la Comisión de Expertos en Enfermedades Raras en la Unión Europea. Como pueden ver, la positiva está muy cargada, y lo único que quiero es que se queden con el concepto, que la década pasada fue una década muy activa en la presencia y en la concientización de qué son las enfermedades raras. La primera conferencia internacional de enfermedades raras y drogas huérfanas con sus siglas ICON se da en el 2005 en Suecia, y como está diciendo la señora Celia Peña, que vamos a tener el honor el año que entra, en el 2015, de ser sede de esta importante conferencia. Quiere decir que nos están tomando cuenta, estamos teniendo presencia a nivel mundial en estas cosas. Entonces, sigue habiendo como esta historia, la FDA hace una oficina especial para investigación de enfermedades raras, empieza a haber acuerdos entre la FDA y la Asociación Médica de Europa. Se funda por primera vez en el 2008 el Día Mundial de Enfermedades Raras en el 28 de febrero, que en realidad quería ponerlo el 29 de febrero, el año de siesto, pues es algo como espectacular y geniopeño raro. Entonces, esta es la razón, que es el 28 de febrero. Se hace esta Comisión Europea de Expertos para Enfermedades Raras, por FANET, que es un esfuerzo académico de estos comités europeos, precisamente donde está conectado el registro de información de más de 5 mil enfermedades raras, con su revista correspondiente, y así sucesivamente hasta que llegamos aquí. Estas siglas son las siglas del Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras. Es un esfuerzo de la comunidad médica americana, europea y asiática. Para el 2020 la meta es que haya más de 200 actividades raras, con un diagnóstico y con un tratamiento público. Habrá que estar de manera muy estrecha siguiendo los resultados.